Hemos terminado la tercera etapa del plan estratégico 2025, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Posadas, estamos terminando de diseñar un hospital de alta complejidad con un estado presente. Tuvimos reuniones con más de 60 referentes del hospital, donde nos trazamos 30 objetivos estratégicos y más de 100 acciones ordenadas temporalmente, las cuales ordenamos en cinco líneas de trabajo. El desarrollo de la alta complejidad del hospital, centrar la atención en el paciente, potenciar el talento humano existente en el hospital, invertir en los recursos físicos y lograr un mayor fortalecimiento institucional. Todas estas acciones y estos objetivos los ponemos en función de poder alcanzar nuestra visión, nuestra misión y llegar a estar más cerca del hospital que queremos ser para el año 2025. ¡Gracias! ¡Gracias!